Douglas Throne no es un operador de drones ordinario. Ambientalista y activista por los derechos de los animales, usa su destreza para ayudar a los animales en zonas de desastre. Throne busca animales atrapados en los árboles o entre los escombros a través de drones equipados con cámaras térmicas. Fue tan difícil encontrarlos porque las pilas de escombros eran muy grandes, entonces decidí poner una cámara infrarroja para que pudieras ver el calor corporal de los animales. Lo probé y funcionó tan bien que terminé haciendo esto en todo el mundo. Throne ha salvado perros después de un huracán en las Bahamas, koalas en los incendios forestales australianos y animales en muchos otros lugares desde California hasta República Dominicana. Pero la guerra en Ucrania lo golpeó más fuerte. Y Ucrania ha sido muy diferente porque esta fue una tragedia provocada por el hombre, es algo que se podía evitar. Throne trabaja en las áreas más afectadas de la región de Kiev. Hasta ahora ha salvado a decenas de gatos y perros. Si no puede encontrar el dueño de la mascota, envía al animal a un refugio temporal. En este momento estamos tratando de encontrar a los dueños y por supuesto muchos de ellos lamentablemente ya no están. Tuvieron que huir. Algunos familiares se acercaron a nosotros y dijeron, sí, reconozco a este animal. ¿Puedes encontrar un buen hogar para él? Mi pariente falleció a causa del bombardeo. El hombre cubre todos los gastos, pero últimamente ha comenzado a recibir donaciones privadas. Throne abrió una página de GoFundMe para ayudar a recaudar más fondos y salvar a más animales. Cuando estamos protegiendo y salvando a la mascota de alguien, en la mayoría de ocasiones, somos todo lo que les queda. La historia de Throne llamó la atención de Hollywood y su trabajo ha sido documentado en un programa llamado Dog Arrescate en el canal CuriosityStream. Jacopo Luzzi, Voz de América.